Por fin en Tacna, la primera peña folclórica, Cusca Peña Fol. Hola hermanos de Tacna, soy Juan Carlos Rodríguez, guitarrista del grupo Proyección. Este sábado 24 de octubre, tenemos un compromiso para poder inaugurar la Peña Cusca, allá en Tacna, en la avenida Bolognesi 316, tercer nivel de Solari Plaza. A no olvidarse, los esperamos, Proyección desde Bolivia, en la inauguración de Peña Cusca. Proyección de Bolivia, en concierto íntimo, en Cusca Peña Fol. Lugar céntrico y elegante, para disfrutar lo mejor de nuestro folclor. Cusca Peña Fol, está en el tercer nivel de Solari Plaza. Gran apertura con Proyección de Bolivia, este sábado 24 de octubre. Venta de entradas en Solari Plaza, capacidad limitada.